La historia de amor de Mardia y Mía, para que sepa más o menos nosotros somos de la ciudad de Durango Durango, Durrancho, es una ciudad muy pequeña, somos de la misma ciudad y siempre vivimos Después nos dimos cuenta que vivimos no más allá de cuatro millas de distancia uno de lo otro Su mamá iba a la misma iglesia que nosotros íbamos, así que yo la veía, la conocía desde chica Yo sabía quién era verdad y no éramos amigos ni nada, yo sabía quién era ella Y mi primer recuerdo de Mardia es que yo tenía otros amigos que eran más grandes que yo Y a uno de ellos le gustaba su hermana, su hermana se llama Gaby Entonces dijo vamos a ver a esta muchacha, yo llego ahí a ver a la hermana de Mardia Fuimos a buscarla a ella y yo de haber tenido como unos 12, 13 años, mi amigo el que andaba volado ahí Y ahí salió una niña super fresa verdad que iba a la tiendita, iba caminando a comprar un bubulubo Me acuerdo así como si fuera ayer y yo le pregunté oye tú cómo te llamas y me dijo Mardia Entonces yo le dije ah María, me dijo no, no Mardia, si ya está enojada Mardia no, Mardia Y dije ah Maridia juntos verdad y dije esta niña super fresa, no me cayó así muy bien que digamos Ese primer encuentro que tuvimos, obviamente yo tenía como 12 años y unos años más adelante Verdad yo ya era líder de jóvenes en otra iglesia y ella llegó a ese grupo Y cuando llegó pues mi recuerdo de ella obviamente que era Mardia, la hermana de Gaby La del bubulubo, la niña fresa que conocía yo verdad Y no fue como que ay la vi y nos flechamos, o sea no fue esa nuestra historia Sino que comenzamos a convivir, comenzamos a pasar tiempo juntos Y de repente verdad empezamos a compartir sueños, nuestros anhelos Y me engatusó, o sea ahí con eso me engatusó Y con eso me super enamoré pero sabe que yo no me había dado cuenta de que me enamoré de ella Yo no sabía, yo simplemente me pasaba, me gustaba pasar tiempo con ella Pero sabe cuando me di cuenta, cuando un amigo de repente la quiso empezar a pretender Empezar a andar con ella y entonces yo sentí, cuando me di cuenta de eso Yo sentí que me querían pedalear mi triciclo Dije no hombre aquí, como van a robar aquí, no, no, no Y entonces utilicé la técnica de líder de jóvenes de irle a dar consejo No mira tú búscate un hombre de Dios, guapo, inteligente, mucho gusto verdad Y bueno todo para que no me la volaran Ahora déjame te comento esto, todos nosotros cuando estamos o cuando nos andamos enamorando Uno hace cualquier cosa por quedar bien con otra persona verdad Uno hace cualquier cosa por dar la mejor cara Y hasta lo que no le gusta no comer, uno termina comiendo y diciéndole No así mi amor me encanta, te gusta así, a mí también me encanta verdad Y uno termina haciendo cosas que uno no hace Y es precisamente lo que queremos hablar el día de hoy Esa cosa llamada amor, lo que nos hace hacer verdad Cosas, un montón de cosas inexplicables De hecho es inexplicable lo que nos sucede al querer tener una relación O querer ser, tener esta intimidad verdad Cuando queremos ser esa relación Y hacemos cosas o cambiamos cosas nosotros en el momento Que por otro lado no cambiaríamos Porque queremos esa relación Ahora mira lo que dice Proverbios 30, 18 y 19 Y esta es una plática Si usted ya ve que usted renta las películas Y le dice ahí R verdad O que le dice PG-13 O que le dice para niños Esto no es para niños verdad Esto es PG-13 para arriba Si tienes aquí sus niños y say pastor ¿Por qué dijo eso? Pues porque no los llevó verdad a la clase Allá está en la clase Ahí no levante la mano Si le tape los ojos a la niña Ok esto es lo que dice Proverbios Si me lo pueden poner acá en la pantalla Dice tres cosas hay que me causan asombro Y una cuarta que no alcanzo a comprender Dice el rastro del águila en el cielo El rastro de la serpiente en la roca El rastro del barco en el alta mar Y el rastro del hombre en la mujer A ver ahí la va otra vez Dice hay tres cosas que me causan asombro Y una cuarta que no alcanzo a comprender El rastro del águila en el cielo El rastro de la serpiente en la roca El rastro del barco en el alta mar Y el rastro del hombre en la mujer Ahora esto es Salomón El que lo está escribiendo Y dice sabes que esto no lo alcanzo a comprender No le alcanzo a entender No son cosas simples y sencillas El rastro del águila en el cielo Verdad el rastro de la serpiente En la piedra por donde pasó El rastro del barco en el mar Y entonces remata con lo que él quería decir El rastro del hombre en la mujer Ahora aquí es difícil traducir esto Hay dos interpretaciones de esto La primera obviamente que tiene que ver Con una connotación sexual muy fuerte Porque la Biblia también habla mucho de eso Es parte de lo que vamos a hablar Algunas cosas esta semana Pero también se puede interpretar De la manera en que se puede traducir De una manera emocional De lo que sucede a la mujer Cuando el hombre le toca la fibra Más íntima de su corazón Ay se está poniendo bueno esto Pero de eso se trata Cómo el hombre ama a una mujer Cómo saber que un hombre Lo que le sucede a la mujer Y también obviamente La parte otra Cómo saber que un hombre Se acostó con una mujer Ahora se puede traducir De las dos maneras Este versículo Ahora independientemente De cualquiera de las dos Hay una verdad Hay muchas cosas Dentro de la relación Que no entendemos De nuestra psique De nuestra manera de pensar Pero afortunadamente Podemos voltear Y encontrar sabiduría En lo que la Biblia Nos dice Porque la Biblia Habla ampliamente De ello De hecho Vamos a estudiar En estas semanas Este libro Que habla de relaciones amorosas No es un libro único Que se encuentra En la Biblia Y el libro Se llama El Cantar De los Cantares Si lo hubiéramos traducido Así tal cual Se llamaría La canción más top De todas las canciones Top románticas Así es como la traducción El Cantar de los Cantares Es un libro Que está cargado De sabiduría Para cualquier etapa De la relación En la que estás Si estás soltero Si te encuentras casado Si te encuentras de amigos Si te encuentras de amigobio O si te encuentras En cualquier relación ¿Verdad? Si aprecias a alguien Y quieres expresar Tu amor En cualquier tipo de relación En cualquier capacidad Que quieras conectar Este libro Es para ti Estas semanas Lo que vamos a hablar Son para ti Ahora ¿Por qué es importante Hablar de ello? Porque tu calidad de vida Está determinada Por la calidad De tus relaciones Déjame repetir esto Tu calidad de vida Está determinada Por la calidad De tus relaciones ¿No? A Dios le interesa Esto Porque a Dios le interesa Que tengas una buena vida Porque cuando tus relaciones Son buenas Tu vida es buena Cuando tus relaciones Son buenas Tu vida es buena Y cuando tus relaciones Son malas Tu vida es mala Cuando tus relaciones Son buenas Tu vida es buena Y cuando tus relaciones Son malas Tu vida es mala Ahora la vida puede ser mala, la vida puede presentar retos Pero si tus relaciones son buenas en medio de esas circunstancias Las circunstancias difíciles van a ser nada más eso Circunstancias difíciles pero teniendo el apoyo y el amor Que necesitas en medio de ellas Probablemente no será devastador Probablemente puedas salir adelante en medio de las circunstancias difíciles Si tienes el apoyo y el amor que necesitas sin importar lo demás Puede venir lo que venga ¿verdad? Tú tienes a tu amado, tienes a tu amada a tu lado que te apoya Que está contigo Es como una buena historia de amor Es algo que todos anhelamos Ahora en la escuela muchas veces Mucha gente va a hacer una carrera Pero en realidad no hay un curso que nos pueda capacitar O que nos den las clases de cómo tener Cómo tener buenas relaciones No hay un curso en la escuela que te pueda decir Cómo tener éxito en las relaciones No hay y a lo mejor Déjame te digo Pasaste más tiempo Te entrenaron mejor En estacionar el carro en reversa Que lo que te dijeron de cómo hacerle Para tener una buena relación ¿verdad? Es lo más seguro ¿no? Cómo tener una buena relación Cómo ser un buen padre Cómo ser un buen coño Sabes estacionarte muy bien de reversa A veces más o menos Pero pasaron más tiempo diciéndote Cómo hacerle en la vida ¿no? Y en las próximas semanas Vamos a estar hablando del tema Haciendo referencia a lo que habla Salomón En el Cantar de los Cantares Yo quiero invitarte a que no faltes ¿verdad? Que abras tu corazón O lo que Dios te pueda hablar En estas semanas Deja que Dios te hable Abre tu corazón Ahora si dejamos que Dios trate con nosotros Y estamos dispuestos A tomar responsabilidad De nuestra vida ¿verdad? De lo que Dios dice Pues Dios nos sorprenderá ¿no? Y tendremos unas relaciones maravillosas Podrá cambiar nuestras relaciones Ese es el deseo de mi corazón ¿no? Ahora lo primero ¿Cómo podemos maximizar La calidad de nuestras relaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Y es parte Hablando del Cantar de los Cantares Lo primero es que tiene que poner atención A lo que dice la canción Es lo primero Ponga atención A lo que dice la canción ¿De qué está hablando la canción? ¿De qué se trata la canción? Hay muchas canciones románticas Buenísimas ¿no? Como la que acaba de cantar ahorita Este Isra que es de Sin Banderas ¿verdad? Ahora no sé si se la sabe Pero es una buena canción Para dedicársela a su esposa ¿verdad? También una de las canciones Que es un clásico en nuestra cultura Es la de reloj No marques las horas Porque se puede decirla a cantar Ahí de serenata Yo se la llevé a Mardia Cuando andaba quedando ahí Le cuento la historia Fui con unos amigos A cantarle la serenata Reloj no marques las horas Y nadie prendió la luz Nos decíamos las cuatro o cinco canciones Que no sabíamos Nadie prendió la luz No la volvimos a echar Nadie prendió la luz No lo decimos como tres veces Nadie prendió la luz Terminamos tocando la puerta Nadie prendió la luz Y nos fuimos ¿no? Y ¿sabe qué? Lo que pasó al final Es que nunca nos oyeron Estaban dormidos Totototas Las vecinas Estaban ahí en la ventana Disfrutando la serenata Pero ellas nunca nos oyeron Y al otro día No llegué Y no le dije nada Porque yo pensé Que la había oído Y no Era su cumpleaños No me había No me había hecho caso Pero el otro día Llego en la tarde Y bien enojada Porque no le hablen todo el día Y yo pensando Que yo la serenata ¿Verdad? Y nunca más Pero obviamente Que hay muchas canciones Si yo le digo una A lo mejor Usted se la sabe ¿Sabe qué? Si le digo Lo que significa Las mujeres no lloran Las mujeres facturan ¿Usted sabe de lo que se trata? Ya sabía Que era una bola de chismosos aquí Todo el mundo sabe el chisme Ahí están metidotes ¿no? Pero mira Hace cerca de tres mil años El rey Salomón Escribió esta canción De amor Y Salomón Fue rey Entre el año 1900 Más bien el año 971 Al año 931 Antes de Cristo Y Salomón Escribió Muchas cosas Fue considerado El hombre vivo Más sabio De su momento En la tierra Escribió El libro de proverbios Escribió El libro de Eclesiastes En la Biblia Se le atribuyen Más de tres mil Proverbios Escribió Mil cinco canciones Que se le reconocen ¿Verdad? Y esta obra Que se llama El Cantar de los Cantares Que es más parecido Como a un musical De esos que usted ve En la televisión O que va a ver A la obra de teatro Es un libro único En la Biblia Que trata este tema Específicamente De las relaciones Y está muy muy bueno ¿No? Y así es como comienza ¿No? En el capítulo uno En el versículo uno Lo primero que dice Este es El Cantar de los Cantares De Salomón Que nada más Porque Salomón Escribía muchas canciones La gente sabía Pero lo que quiere decir esto Es que Esta canción Es la canción Más hermosa De Salomón Es la canción Top de todas las canciones Que Salomón Ha escrito Es la mejor Es lo que quiere decir Esta es la canción Más top de todos Ahora Como en todo tipo De obras Hay personajes Musicales Y en este caso Cuando tú lees la obra Hay tres personajes Que están interactuando En esta canción El primero de ellos Es una mujer Joven Muy bonita Llamada la Tsunamita Hay también en la obra El segundo personaje Es un joven Galán Que se le asocia O se piensa Que es Salomón Que es el amado O el esposo Y hay un grupo de mujeres Que son como Las narradoras O que De cuando en cuando Dicen algunas cosas Comentarios Que se le conocen Como las hijas De Jerusalén Y te ayudan A entender Lo que está pasando En medio de ellos Ahora Es una obra Que tiene cierta dinámica Y cierta Cierta estructura Juntos cantan Esta historia Que es muy parecido A los cuentos De hadas Y cuando Uno lee El cantar De los cantares Uno tiene que Tener en cuenta El contexto De la historia Lo que está pasando Que pasó En la historia Y la historia En general Más o menos Es así Había una vez Un rey Que le prestó Un viñedo A una familia Y esta familia Tenía obviamente Hijos Y hijas Que trabajaban En el viñedo Y había Unas muchachas Ahí Pero los hermanos Eran especialmente Malos Con una de sus hermanas Con la chica La Tsunamita Y la obligaban A hacer muchos Trabajos Fuertes Rudos En el sol Esto es importante Porque en algún momento Al principio Ella dice esto Soy morena Pero porque estoy Tostada por el sol Es lo que dice Verdad Y un día Conoció A esta chica A un pastor Un pastor de ovejas Verdad Y entonces Se hicieron amigos Y con el tiempo Se comenzaron A enamorar Él le pide La mano a ella Para casarse Pero sus hermanos No le creyeron Se burlan de ella Y en eso El pastor Se desaparece Se va Y ella La joven Se queda desconsolada Con el corazón roto Y unos días más tarde Le mandan llamar Al rey Que quiere verla Y cuando llega Y ve al rey Ve el rostro De su amado Pastor Que ella se ve enamorado Y ella se casa Con el rey Y viven felices Para siempre Esa es la historia Esa es la cenicienta Hagan de cuenta Ahora Una de las cosas Que tienes que saber Que tomar en cuenta Es que El libro Está escrito en rima Es una canción Es una poesía Así que es muy difícil De traducir Si del inglés al español Quieres traducir una canción Nunca rima Imagínate Del hebreo al español Es muy difícil Y es la historia De cuando se enamora Y el libro Como te digo Es clasificación PG-13 Porque de repente Sube el tono Están hablando Y sube el tono De lo que dice Y se meten en temas Que tienen que ver Con la intimidad De la relación Mira lo que dice En el versículo 4 Así empieza Lo abres El primer versículo Esa es la canción De las canciones Pero en el versículo 4 Dice lo siguiente Si me lo ponen Dice Hazme del todo tuya Date prisa Y llévame A tu alcoba Regocijémonos Y deleitémonos juntos Celebremos Tus caricias Más que el vino Sobran las razones Para amarte Ahora No se asuste No es nada Que usted no haya escuchado En las canciones De Luis Miguel ¿Verdad? Entrégate Aún no te siento O sea están igual Al mismo nivel ¿Verdad? Y hágate cuenta Que así empieza La película Y así empieza La historia Cuando usted le prende Pero déjame le digo Así como los conozco Que son de chismosos Muchos de ustedes Nunca han leído la Biblia Y después de ver esto Van a decir No hombre Shakira Sácate a un lado Voy a agarrar la Biblia Voy a leer lo que dice Olvídate de menotas Ya me perdiste Voy a agarrar Eclesiastes Y voy a leer lo que dice Pero déjame te comento algo El libro No está escrito En un orden cronológico No se vieron En la primera cita Y se aventaron En la cama Saltaron a la cama Y en este punto Del libro Cuando empieza Ellos ya están casados Así empieza la obra Ellos ya están casados Y el libro es como Como una pareja Que está viendo Algunos álbumes De fotos antiguos Y recordando Y comentando la boda Los momentos emocionantes Los momentos de conflicto Que han tenido Así empieza el libro Ahora déjame le comento algo Hablando del conflicto El conflicto es parte De la relación Y aquí habla de ello En el libro Mucha gente Quiere salir huyendo De una relación Cuando hay problemas Mucha gente quiere salir Huyendo de la relación Cuando hay conflictos Pero el conflicto Y cómo resolverlo Es parte de ello El conflicto Hay que enfrentarlo Y esta semana Estaba escuchando Al doctor Jordan Peterson Que es un psicólogo Muy reconocido Por todos lados Diciendo que no hay Que tenerle miedo Al conflicto Que el conflicto Es necesario Para resolver Los problemas El conflicto Es necesario Para resolver los problemas Y en la relación Es necesario Cuando le sacamos La vuelta al conflicto Lo único que hacemos Es retrasar El arreglar Las cosas Y con el tiempo Los problemas Se van haciendo Más grandes Y más grandes Ahora O vas a tener Conflicto ahorita O vas a tener Un conflicto Más grande Más adelante Hay reglas Obviamente Para echarte Un round Con tu pareja Que las tienes Que poner ¿Verdad? Nunca decir nunca Nunca decir siempre Son reglas ¿Verdad? No nunca Hablar malas palabras Porque todas Las cosas Salen de contexto Pero si quieres Arreglar Pues tienes que Entrarle a los Fregadasos Al conflicto Arreglar las cosas Ahora los Terapeutas Familiares Te dirán Que son cuatro Las cosas Que crean Más conflicto En toda relación Una Es el dinero Lo segundo Es la comunicación Lo tercero Es la intimidad Y lo cuarto Es la religión El no poderse poner De acuerdo En lo que se cree Y en esta obra Hay dos temas Principales Que trata De esos cuatro Que son La comunicación Y la intimidad Y de eso vamos a hablar En estas próximas semanas Ahora ¿Por qué encontramos Estos temas En la Biblia? ¿Sabes qué? Porque Dios nos conoce Y a Dios Le interesa Que estemos bien A Dios le interesa Que estemos bien Y si estamos bien Con nuestras relaciones Nuestra vida estará bien No importa Lo que suceda alrededor Si estamos bien Con nuestras relaciones No importa Lo que sucede Vamos a estar bien Ese es el tema De la canción Póngale atención A lo que dice La canción Si quieres mejorar Tus relaciones Ponle atención A lo que dice La Biblia Lo cual nos lleva Al segundo punto ¿Qué es esto? El carácter Es importante El carácter Es importante Leemos el versículo 4 ¿Verdad? Que obviamente Que brincan a la cama Es lo que alcanzamos Pero antes de eso En el 2 y el 3 La esposa le habla Al esposo Y le dice lo siguiente Cantar es 1, 2 y 3 Dice Haz si me besaras Con los besos de tu boca Grato en verdad Es tu amor Más que el vino Gratas también De tus perfumes La fragancia Tú mismo eres Bálsamo fragante Con razón Te aman Las doncellas Lo voy a leer otra vez Dice Ah si me besaras Con los besos De tu boca Grato En verdad Es tu amor Más que el vino Grata es también De tus perfumes La fragancia Tú mismo eres Bálsamo fragante Con razón Te aman Las doncellas Ahora como les digo Este libro Está escrito En poesía Tiene su idea ¿Verdad? Y tiene alegorías Y tiene simbolismo Y aquí Le está diciendo Tu amor Es como el buen vino Y aparte Ah que bien hueles Vueles riquísimo No sé si el hombre Usted se pone Hombre si se pone Loción o no Pero que te digan Ay que bonito hueles No hueles muy bien Eres un deleite A ver dame un abrazo Déjame te huelo Ahora En el original Es un poco más Descriptivo Al hablar de estas Características De la persona Porque no No está hablando De las cosas Simplemente Que se pueden Ver Sino está hablando De las cosas Que no se pueden ver Y el vino Y el perfume En el Antiguo Testamento Están relacionados Directamente Con el carácter De la persona Es con lo que Están relacionados Le está diciendo No No solamente Eres guapo También tienes Un muy buen carácter Que me atrae ¿Cuántos podrían decir Sus esposas Eso de nosotros ¿Verdad? No diga nada Mejor no se comprometa Pero creo que Esto es una verdad En las relaciones La belleza Se acaba Pero el carácter Quien es la persona Sigue ¿No? Y ahora A los chicos Yo fui líder De jóvenes Mucho tiempo Los chicos Que andan buscando Con quien casarse Lo primero Que les recomiendo Es que busquen A alguien Que tenga carácter Pónganlo En el top De su lista Busquen a alguien Que tenga carácter Que pueda Cambiar ¿Verdad? No importa Que sea Súper guapo O súper bonita Déjame te digo Si cuenta mentirillas Cuando se case ¿Sabe qué? Va a contar mentirillas Del rato Van a ser mentirotas ¿Verdad? Así es Déjame les digo algo Que yo le decía A los muchachos Es esto Mira Ahorita Ves Al muchacho Y dice Híjole no Que guapo Mira nomás El pelo Que tiene Parece el príncipe ¿Verdad? El príncipe Valiente ¿Verdad? Con la melena Hasta acá No hombre ¿Verdad? Con unos abdominales Que se le ve No guapísimo ¿Verdad? Y pasan los años Si te digo la verdad Lo vuelves a ver Lo ves Pelón Con una panzota Se le desaparecieron Los abdominales A las mujeres Dicen No, no Es que pastor Es que Es que vea Está preciosa Mira nada más Cómo está bonita Qué cuerpo tiene No hombre La cintura Parece reloj de arena ¿Verdad? Y pasan los años Y parece reloj Pero de pared Ya después ¿Verdad? O sea La belleza Se acaba Lo que queda ¿Sabes qué? Es el carácter Busca a alguien Que tenga carácter Si estás Si estás buscando ¿Verdad? Y es algo importante Porque De alguna manera Si hace cosas Que no Cuando anda contigo Va a terminar O sea Va creciendo Y va maximizándose La circunstancia ¿No? Y ¿Qué sucede ¿Verdad? Con Cuando está Bajo presión ¿Qué sucede Cuando las cosas No están saliendo bien? Porque Parte de De lo que Sucede Es que Las uvas Salen de presionar ¿Verdad? El vino Sale de presionar Las uvas Y el aceite Sale de presionar Los olivos Entonces ¿Cómo es la persona? ¿Verdad? Cuando está Bajo presión Ahora Si te encuentras En una relación Así Yo te recomiendo Que le huyas Húyele Húyele Dices Pastor Es que estoy Bien enamorada Es que estoy Bien enamorado Mira Más vale un mes De agüite Que una vida De infierno Esa es la realidad O sea que Ni modo Sé inteligente ¿No? ¿Sabes? Algo que Que he escuchado Muchas veces Que me dicen ¿Sabes qué Pastor? Es que yo Lo voy a cambiar Yo la voy a cambiar No Conmigo No Va a cambiar No va a ser La misma persona Y le voy a ser Muy honesto Yo no conozco A nadie Que haya cambiado A otra persona No conozco A nadie Que diga ¿Sabes qué? Yo lo voy a cambiar Y que otra persona Sí, cámbiame No, no pasa así ¿No? El que cambia Es porque tiene El carácter de cambiar Tiene el deseo De cambiar ¿No? Y la única razón Por la que alguien Cambia precisamente Es eso Es querer En el carácter De decir ¿Sabes qué? Yo quiero cambiar Quiero ser una Mejor persona Quiero ser la mejor Versión de lo que soy Y eso es Así es como La persona cambia No, cambian Porque tienen El carácter De cambiar No Algunas Preguntas ¿Verdad? Para examinar A la otra persona Mientras andas Andas quedando Con ella ¿No? Por ejemplo Como te digo ¿Cómo reacciona Con la presión? Porque Como te digo El aceite El vino Salen bajo presión ¿Cómo maneja La presión? ¿Verdad? A lo mejor Explota A lo mejor Es una persona Que no sabe Manejar sus emociones Se culpa Se desmoraliza Le echa la culpa A los demás Nunca toma Responsabilidad Y a menos Que esa persona No sea consciente Que quiere cambiar Y no seas Y no seas el responsable De su vida Tú no lo vas A cambiar Tú no vas A poder cambiar A esa persona Así que Sácale La vuelta Sácale la vuelta No de que no le hables ¿Verdad? Pero no andes No te conviene Ahora Otra cosa Que tienes que tomar En cuenta ¿Qué opinión Tienen los demás De esa persona? No, porque Como tú andas Ahí de enamoradote No alcanzas A ver todas las cosas ¿No? Y minimizas Muchas cosas Que los demás Personas Que no están Enamoradas Si pueden Ver ¿No? Un día Obviamente Sientes mariposas Y un día Esas mariposas Pues van a volar Y entonces Vas a A comenzar Y decir Híjole ¿Por qué no me fijé Que era así la persona? Verá En sus defectos ¿No? Y lo más probable Es que los demás Si se dieron cuenta Vieron que tenía Esos defectos En su carácter Pero tú Por andar ahí Enamoradote Por andar ahí Ilusionado ¿Verdad? No quisiste verlos Que tenía mal carácter Vieron que había Algo sospechoso En esa persona Vieron que Que era tomador Vieron que era Vieron que era Despilfarrador Que no trabajaba Y O no te fijaste O nunca preguntaste ¿Verdad? Así que Pon atención ¿No? Y La Tsunamita Le dice aquí algo ¿Verdad? En esto que acabamos De leer Dice Con razón El pegue que traes Todas te aman Así No lo dice así Pero así dice Todas te aman ¿Verdad? Es lo que le dice La Tsunamita Yo personalmente Creo que tienes que Buscar a alguien Primero Con características Y después Entregarle tu corazón Porque ya después De que te enamoras Y entregas tu corazón Pues ya después Ya no puedes ver Las cosas con claridad ¿No? No ves Los defectos De la otra persona Ahora yo como líder Yo me quedé Como que también En eso O sea yo Eso era lo que Enseñaba y todo Y ahora mis hijas Me regañan Porque a los chicos Del grupo de jóvenes O de que se juntan Con mis hijas De repente les pregunto Si tienen novio ¿Verdad? Y que Si Y me dicen que sí Le digo Oye y te casarías Con ese muchacho O con esa muchacha Y me dicen Ah no pastor ¿Cómo crees? ¿Verdad? Nomás lo estoy pasando bien Nomás por un rato ¿No? O también me dicen No hombre Estoy muy chico Estoy muy chica Para casarme Y yo Yo pienso ¿Para qué le andan Buscando tres pies Al gato Sabiendo que tiene cuatro? Si no te piensas casar Si no tienes la capacidad Y nomás quieren Que te den cariñito No es la mejor manera Vas a terminar mal Mejor Hazlo inteligentemente No entregues tu corazón ¿No? Si la persona le miente ¿Verdad? A los demás Pues te va a mentir ¿Cómo trata a los meseros? ¿Cómo trata a la gente Que le sirve? Si los trata con desprecio Si roba O engaña O en algún momento Hace todo este tipo de cosas ¿Sabes qué va a hacer? Lo va a hacer también Contigo Lo va a hacer también contigo Miren mujeres ¿Cómo le habla a su mamá? Porque es la única mujer Que tiene como en su mente ¿Verdad? Si se expresa bonito de ella Si habla bien de ella O habla despectivamente No, la mugre vieja ¿Sabes qué? Como habla de su mamá Va a hablar contigo Así que ni te rías ¿Verdad? No, va a hablar así de ti Hombres ¿Qué tanto respeto tiene A su papá? ¿Verdad? Las mujeres Porque así como lo respete A él Pues te va a respetar A ti también No, así que Fíjense en el carácter Es muy importante Ahora Yo hablo de esto Porque es algo Que es importante Que en la Biblia El otro día El otro día posté En las redes sociales Una frase así parecida Y alguien me escribió Y me dijo ¿Y qué hago si ya me casé Y es demasiado tarde? ¿Qué hago? O sea, ya estoy en la relación No me fijé Ya la regué Bueno, déjame te digo yo Mi experiencia Lo que yo te puedo decir Yo creo que Dios Tiene la capacidad De cambiar las personas Uno, no Dios tiene la capacidad De cambiar las personas Si estás ahí en ese punto Y dices Ah, es que Mi esposo Mi esposa ¿Cómo hago? Bueno, número uno Yo te recomiendo ¿O no? Que ores por esa persona Ora que Dios Lo cambie ¿Sabes que Dios Tócalo? Cámbialo Ahora si esa persona Está buscando a Dios Honestamente Y de repente Dios le habla La persona puede cambiar No, va a cambiar La persona Y yo le digo a mis hijas Normalmente que mis hijas Están chicas Que busquen a alguien Que ame más a Dios Que las ame a ellas Busca a alguien Que ame más a Dios Que te ame a ti Porque de esa manera Siempre te puedes asegurar De que Dios Podrá tomar el control De cualquier circunstancia Puede tomar el control De la relación Así que Busca el carácter Busca amar a Dios Ora por tu pareja Que Dios lo cambie Que Dios la cambie Dios puede hacer algo ¿No? Y lo tercero Expresa amor Con la persona Como la persona Necesita que lo expreses ¿No? Expresa amor Con la persona Como ella Necesita que lo expreses Mira A veces me toca Dar consejería Y hablar con personas ¿No? Y me doy cuenta Con los hombres Específicamente Que muchos de nosotros No sabemos expresar amor ¿No? O sea Lo expresamos Cuando andamos de novios Pero ya cuando nos casamos Me dicen todas las maneras En que ellos demuestran amor Pero no es la manera En que las mujeres Reciben el amor ¿No? No tiene nada que ver Con flores No tiene nada que ver Con chocolate Tiene que ver con el esfuerzo Es que no aprecian el esfuerzo No aprecian el valor Y quieres que te aprecien Y demostrar amor De esa manera Y al final Me doy cuenta Que una de las cosas Que el hombre Por lo regular Hace Es que él se hubiera querido Casar con él mismo ¿Verdad? Porque le expresa amor A la mujer Como él recibiría amor Y la verdad es Yo se las voy Y se las voy a amar Y se las voy a amar Ten más ¿Verdad? Pero no producen El mismo efecto Es más Si me dan los chocolates Puede que sí ¿Verdad? Porque si me gustan los chocolates Pero si me dan las horas Yo no siento lo mismo ¿No? Pero Sabes que todos recibimos amor Y afecto De diferentes maneras Esa es Esa es la realidad Y ve lo que dice Cantar es 1, 9 al 11 Dice lo siguiente Dice El amado Está hablando Tú y tus adornos Amada mía Me recuerdan Las yeguas Enjaezadas Que no sé ni que es enjaezada De los carros del faraón Dice Que hermosas lucen Tus mejillas Entre los pendientes Que hermoso luce tu cuello Entre los collares Haremos para ti Pendientes de oro Con incrustaciones de plata Ahora tenga en cuenta Que esto es Es poesía traducida ¿Verdad? Le está echando flor Y le está declarando Su amor Si yo le digo a Mardia No hombre Mardia Eres como La yegua sabache Que siempre soñé Pues no va No va a pegar ¿Verdad? No va a funcionar Ahora La relación que está haciendo Es Está hablando De la fuerza del caballo ¿No? La fuerza que tenían Esos caballos Que movían el carro Del faraón En la batalla Ahora para que tenga Un contexto Básicamente le está diciendo Ey Tú eres mi motor Ay ya cambia la cosa No hombre Tú eres La fuerza que me ayuda A salir adelante En medio de la batalla No ahí ya Ahora si agárrale la mano Ahí a la esposa Ay tú eres mi motor Vieja ¿Verdad? Y déjame te digo Esto es una respuesta A unos versículos Anteriores Donde ella Se le nota En los versículos Si tú lo lees Insegura Está diciendo Lo que dije yo ahorita Está diciendo En los versículos Anteriores Es que sabes Que es que soy morena Porque estoy Tostada Porque me quemó El sol No soy la más bonita Le está diciendo Y a esto Le responde No, no Tú no te preocupes Tú eres el motor No, que me lleva Ahora Yo les voy a hacer Una pregunta A los hombres ¿Cómo creen Que le fue al esposo Después de decirle esto? ¿No? Ahora si se va a poner Chido ¿No? Dijo el Luisito Comunica ¿No? Ahora si ya Se va a poner buena La cosa Obviamente Que él expresó El amor Como ella Lo necesitaba oír Ahora Muchas personas Especialmente las mujeres Batallan con la inseguridad De cómo se ven Batallan con la inseguridad De su físico ¿Verdad? No se sienten bonitas Y es el trabajo Del hombre Reafirmarlas ¿No? Decirles Comunicarles No, yo te garantizo Hombre Que si tú haces esto ¿Verdad? Tu relación puede cambiar Las mujeres necesitan Que les digan Pero oye Qué bonita te ves Oye Qué bien te queda Ese vestido ¿Verdad? Y Déjame te digo El mejor piropo Que tú le puedas echar A una mujer Apúntelo por ahí ¿Verdad? El mejor La mejor frase Que le puede decir A una mujer Dice Oye Qué bien te ves ¿Adelgazaste o qué te hiciste? No hombre Con esa Te la ganas ¿Verdad? Ahora Déjame te digo Tu esposo Necesitas reafirmar A tu esposa ¿No? Decirle con tus palabras No es la manera En que la mayoría De las mujeres Reciben amor Necesitan escuchar Ahora Toda la relación Es de Dios Y hágase la pregunta Hágale la pregunta A su esposa ¿Cómo puede ser O cómo puedo ser El mejor amante De mi esposa? ¿Cómo puedo hacerla Sentir amada? A lo mejor para ella Como Mardia Son flores O chocolates O a lo mejor Es una salida O a lo mejor Es platicar O a lo mejor Simplemente es ir a los tacos Y se siente amada Tú tienes que descubrir Cómo se siente amada La persona Y hay una manera Especial en que Ella se siente amada Y hace el esfuerzo Ahora Hay una diferencia Muy grande Entre los hombres Y a las mujeres En cuanto a esto Porque por un lado El amor Es muy importante Para las mujeres Pero por el otro Para el hombre El respeto Es muy importante Para nosotros Y si le preguntas A un hombre ¿Qué prefiere? Que lo amen O que lo respeten La mayoría de los hombres Va a decir Que me respeten Hace poco Hicieron una encuesta Donde le preguntaron A los hombres ¿Qué prefieren? ¿Estar solos Sin amor O que les falten Al respeto Y el 74% De los hombres Prefirieron estar solos Y sin amor A que les falten Al respeto Ahora muchas mujeres Se sorprendieron Con esta respuesta ¿Por qué? Porque somos totalmente Diferentes Aunque tú pienses Ay que tontería Somos diferentes Recibimos amor Y las cosas que recibimos Son diferentes Y el hombre Relaciona la falta De respeto Con la falta de amor El hombre relaciona La falta de respeto Con la falta de amor Si no me respeta No me ama Hay algunas frases Que no ayudan mucho Que son frases Culturales Como esta Por ejemplo El amor es incondicional Pero el respeto Se gana Ahora Déjame te digo Es lo que se escucha No es que el amor Es incondicional Pero el respeto Se gana Está chido Como decían los mexicanos Suena bien En las relaciones De amigos De trabajo Pero en el matrimonio No funciona Así como las mujeres Necesitan Este amor Sentirse amor Incondicionalmente De parte De sus esposos El esposo Necesita El respeto Incondicional De sus esposas El esposo Necesita Un respeto Incondicional De sus mujeres Ahora no me pregunte Por qué Pero así es Si la mujer No se siente Amada Terminará Buscando refugio En un lugar Donde La hagan sentir Amada Si el hombre No encuentra Respeto Terminará En un lugar Donde se sienta Respetado Donde se sienta Que lo respeten Ahora Obviamente que Es algo que tiene Que ver con La voluntad De los dos Es algo que tiene Que ver con Con estar Conscientes Y a veces Tú dices Mujer Oye Por qué Este se la pasa Tanto tiempo En el trabajo Por qué Se la pasa Tanto tiempo Con los amigos Y no llega ¿Por qué No llega Y está haciendo Otras cosas Déjame te digo Tal vez porque No quiere llegar A la casa Y sentirse Que su esfuerzo No es valorado Que no se le Respeta El hombre Trabaja Y quiere que Se le reconozca Porque es la manera En que nosotros somos Ahora imagina Cómo podría cambiar Tu relación Si estuviera Inundada De amor Y respeto Incondicional Que fuera Un acuerdo De voluntades Mutual No te digo Que no hubiera Broncas Que no hubiera Desacuerdos No sino que Esto es parte De lo que Vamos a hacer Ahora es posible Que te sorprendas De lo mucho Y lo rápido Que puede cambiar Una relación Que pueden cambiar Las cosas Si existiera Este acuerdo Entre nosotros ¿Verdad? De amarnos Incondicionalmente Y de respetarnos Incondicionalmente Cómo cambiaría Nuestras relaciones Pero tiene que ser Un acuerdo mutuo Tiene que ser Un acuerdo Entre los dos Es algo Que necesita Sentarte Platicarlo Analizarlo Pero tiene que haber La voluntad De hacerlo Y mira Ya para terminar Yo quiero Abrir mi corazón Con ustedes Y yo batallo Con esta parte También Mi naturaleza Mi manera De pensar De razonar A veces No me hace Recordar Que Mardia Recibe Amor diferente Que yo Y se me Se me pasa Se me olvida Y en esta dinámica Mardia Siempre me recuerda De las niñas Que tenemos Que ellas Necesitan pasar Tiempo con su papá Y platicar A cosas que a lo mejor Para mí son No tienen trascendencia Pero para ellas Es lo que les sucedió En la escuela Con quien se pelearon Con quien Para ellas Es parte Y a mí Se me olvida Y se me va La onda Tengo que hacer Un esfuerzo Para sentarme Con ellas Y que se sientan Amadas por sus papás Porque si las amo Pero a mí Se me va La onda Ahora Con Mardia Me pasa lo mismo Yo tengo Una de las peores Decisiones Que pudimos haber hecho Fue habernos casado Dos días Antes de Navidad Dios no les recomienda A nadie Que se casen Cerca de Navidad ¿Sabe por qué? Porque cada año Es cerca de Navidad Y andamos con los preparativos De aquí De la iglesia De Navidad Y entonces Por andar con los preparativos De aquí de Navidad Y de la fiesta Se me olvida Preparar algo Para el aniversario Para celebrar el aniversario Y entonces La verdad es que Mardia Muchas veces Se me siente Se siente Como que no Ella se necesita Sentir amada Celebrada Sentirse apreciada Ahora Obviamente siempre trato De compensarlo Otros días Después de Navidad Celebramos Vamos a cenar Hacemos algo Pero es un tiempo difícil Porque para ella Es especial Ahora a pesar De que he estudiado El tema A pesar de que sé Lo que dice la Biblia A pesar de que Digo Hablamos de esta cosa Eso No Me exime No me quita La responsabilidad De hacerla sentir Amada A pesar de saber Todas estas cosas No me quita La responsabilidad De hacerle esfuerzo Y lo mismo Para cada uno De nosotros Todos nosotros Somos responsables De hacer sentir Amado A la persona Con la que decidimos Comprometernos Y decir Sabes que Yo te voy a amar Es tu responsabilidad Hacer sentir amado O hacer sentir respetado A la otra Así que Yo te quiero retar El día de hoy A que esta semana Hagas un esfuerzo Por amar a tu esposo Intencionalmente Amala No Esposas Hagan un esfuerzo Por reconocer El trabajo De su esposo Porque él se sienta Respetado Hagan un esfuerzo Intencional Aunque digan No se lo merece Eso está fuera Del cuadro Hagan un esfuerzo Por hacerlo Yo te garantizo Que Dios Va a comenzar A cambiar Tu matrimonio Dios va a comenzar A cambiar Tus relaciones Ahora Lo que te comparto A lo mejor No es popular A lo mejor No es lo que Todo el mundo Está diciendo Allá afuera No Que se lo gane No Pero créeme Esta es la sabiduría Que viene en la Biblia Cuando lo ponemos En práctica Nuestras relaciones Cambian Tu vida Mejorará En base A las relaciones Que hay alrededor Tuyo Eso es lo que Dios quiere Así que Yo te reto Esta semana Hace el esfuerzo Cómprale flores Si esa es la manera Cómprale chocolates Ahora yo Como dijo Mardia Ahorita Yo le vi en los anuncios Yo me comprometo Al hablar de esto Porque luego Si no En la semana Que viene Aquí en los anuncios No me compro flores Voy a decir Ya sé Pero sabes Que comprometete Es un buen tiempo Es una buena temporada Que Dios nos bendiga Y prospere Nuestros matrimonios Nuestras relaciones Y déjame Déjame hacer una oración Mi deseo Es que Dios te bendiga Y te prospere Que bendiga a tu familia Cierra tus ojos Si tú quieres Que Dios te bendiga Y te prospere En tus relaciones ¿Por qué no se la pones En las manos de Dios En este momento? Cierra tus ojos Padre En esta hora Queremos poner delante De ti Nuestras relaciones Nuestro esposo Nuestra esposa El tiempo Que pasamos con ellos Queremos mejorar Como matrimonio Yo te pido Que tú tomes El control De mi vida De mi parte De lo que yo tengo Que hacer Que me ayudes A mí a cambiar Las cosas que tengo Que cambiar Y que lo ayudes A él o a ella A cambiar Las cosas que tiene Que cambiar Nos rendimos A ti Rendimos nuestra relación Nuestros hijos Nuestra vida Nuestro ser Gracias Padre Yo te pido Que tú nos bendigas Y nos prosperes Y así como estamos Déjame hacer un llamado Si a lo mejor tú estás aquí Tú lo que necesitas Es entregarle tu vida No nada más tu relación Sino tu vida Dios Dile Dios Yo te quiero seguir Yo quiero Si tú tienes un plan Para mí Y lo mejor para mí Yo lo quiero Yo quiero entregarte Todo lo que tengo Y todo lo que soy Si eres tú ¿Por qué no levantas tu mano Y me dejas hacer una oración contigo? Levanta tu mano Y en tu lugar Repite esta oración Dile Señor Jesús Yo te entrego mi vida Yo te pido Que entres en mi corazón Que me limpies Perdona mis pecados Yo quiero tener una relación contigo Ya no quiero ser igual Limpia mi mente Limpia mi corazón Escribe tus leyes En mi vida En mi corazón Gracias porque Tú me perdonas Mis pecados Yo te pido Que me perdones Pero gracias Porque tú veniste A morir en la cruz Por mí Te entrego mi vida Señor Amén Amén Proclamos un aplauso fuerte Adiós Amén Proclamos un aplauso fuerte